Muy buenas a todos. Al igual que hicimos con el despiece del motor de arranque, ahora lo vamos a hacer con el despiece del alternador. A lo largo del vídeo voy a mostrar las distintas partes del alternador de distintos tipos, refrigerados por agua, con escobilla, sin escobilla, con 9 diodos, con 8 diodos, trifásicos, tetrafásicos... Bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo es, yo voy a ir pasando los distintos elementos y en los subtítulos podemos ver la descripción de cada uno de ellos. También lo voy a dejar en la marca temporal, en la descripción del vídeo, y como hicimos con el motor de arranque, también os voy a poner un test para que lo hagáis y verifiquéis, comprobéis vuestra nota. Comenzamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.